El candidato diputado del cuarto distrito por la coalición Priverde Ecologista participó el pasado 7 de mayo en un foro con jóvenes, acompañado del candidato a la gobernatura de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde ambos reiteraron su compromiso con la juventud campechana. Siempre escuchar a los jóvenes es interesante, fue un foro de ideas para transformar Campeche, un foro que se llevó a cabo en cada uno de los municipios de nuestro estado. Al final de cuentas se llevó a cabo en Campeche, tuvimos la oportunidad de platicar con jóvenes de nuestro distrito y en compañía de los demás candidatos a diputados locales, al alcalde Edra Hernández, al gobernador Alejandro Moreno, también estuvimos allá escuchando las necesidades, las propuestas, y yo creo que enriquecernos de las propuestas de los jóvenes siempre es importante para poder transformar el distrito y después para transformar Campeche. El tema de empleo, sabemos que es un tema muy preocupante para los jóvenes, sabemos que les piden experiencia a los jóvenes, a mí me pasó también, y el chiste de esto es trabajar para que a los jóvenes se les abran las oportunidades. Vemos dentro de las propuestas de nuestro candidato Alejandro Moreno, propuestas sólidas en el tema de los jóvenes, como es el apoyo para las becas en transporte, para que garantice educación a todos los jóvenes. Ayer dio anuncios importantes sobre seguro médico a todos los estudiantes de Campeche, y yo creo que es el compromiso que se tiene con la juventud campechana. Nos aprecia un poquito más porque es la segunda vuelta que le estamos dando, porque ya nos han visto muchos por segunda vez, otros por tercera vez porque hemos recorrido más veces la colonia, y la idea es estar en un contacto permanente con los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.